Buenas grupitas Vamos a hacer la tercera parte de Lame y Strange Bueno, le cambié la versión de lo que dije, ocultando lo que dije que había delatado a a Nathan ¿Nathan se llama? Bueno, da lo mismo porque al final el director no me creyó porque el weón tiene plata y la wea y no me creyó Bueno, así funciona el mundo sin mis plata su dueño hasta de la verdad qué lindo pensamiento viejo pensamiento seba aquí hay, aquí esto se está dando un rato se está dando un rato para dejar la mente ya, chao eso yo la encuentro muy extraña se ve como sola no hola, mrs. Grant disculpa, Max sé que todo el mundo le encanta a ser pedido a firmar una petición pero ¿crees que le dices a mrs. Grant un favor y escuchar mi? no bueno, estoy en un rato ahora mismo, no tengo tiempo si, chao si, chao quieto ahora, puedo ver la memoria USB mmmm, ¿quién es este guan? bueno, tengo que ir a mi pieza a buscar la memoria y tengo que ir a mi pieza a la muc a la muc hola, Max ¿puedo preguntarte una pregunta? ¿puedes preocuparte dejarme dibujarte? yo tengo mis dibujos en Facebook pero ¿qué tipo me da miedo? no, no, Daniel no es que no te quiero no importa supongo que estarías demasiado malo ahora, tengo que volver a mi dibujo aceptemos que me dibujes no dibujame 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 el sapo, güa qué ordinario soy, güa este tipo está en Skate ¿quién es este? ¿qué le vamos a poner? yo, Justin mira el Max mira el Max ¿viste a Thrash? ¿Rampear? ¿Thrash? ¿Quieres decir? ¿Stage Diving? o... eres un poseo si no puedes llamar un simple nosedle o un flip o un flip debes ir a seguir ¿qué es eso? ya me respondo no, no, no yo, Justin check out mira por un nosedle yo vine a nosedle pero me gustaría ver a alguien hacer un flip oh, malo no, no eres un poseo no, no puedo skate nada ah, velo vamos a destruir algunas reels ¿qué quieres ver? un nosedle un 360 un 360 vamos a encontrar con Trevor toda toda la acción a ver putafelt yo voy a contarles una anécdota a mi me pasó me pasó me pasó hagamos una foto, por ja ja Yo cuando era cabro, yo cuando tenía como 15 años, como 15 años andaba en skate, y una vez hice algo parecido, y me pasó algo parecido a eso, que me pegué en los testículos, pero como que me raspó, aparte dependiendo de la pantorrilla, hasta los testículos, me pegó en la ingle y en los coguitos, y dolió mucho, bueno, esa es mi anécdota, que a nadie le importa la verdad, pero bueno, me voy a ir a mi pieza, ¿quién este? Hola amigo, hay muchas personas con que conversar, Juan, ¿qué te pasa con Chetuale? Es un hijo de perra, Juan, sí, Sí, la historia siempre provee eso, ¿verdad? Espera por la justicia, chico Hola amigo, tengo el tipo hipster, Hey Evan, ¿me permite ver tu portafolio genial? Vamos a ver si eres valiente de ello, Max, tienes que responder una pregunta simple, ¿quién ha fotografiado a los famosos soldados? Hmm, Steve McCurry, Robert Capa, puta, yo la sabía Juan Bueno, rebobinemos Bueno, rebobinemos Estoy seguro que es Robert Capa, Juan, no tengo ni puta idea de quién es Juan ¿Sei que más? Chume, chume, la corneta como estoy meando, Juan, hipster recubriado, mete tu carpeta por la raja, Juan, no importa donde hay llampa, chico Está respondiendo una pregunta, Juan, para ver por qué hay carpeta de fotos, Juan Puta, Juan, ojalá que pueda jugar el juego entero, Juan, si te están regalando el juego, mínimo que esté el juego entero, Juan Bueno, aquí están jugando a béisbol Béisbol, po, jajaja Fútbol americano No, bro, no puedes tomar una foto, tienes que esperar hasta el fútbol Toño, ahí me salto una foto a vos, concha de tu madre Y esta, esta típica, la gorda, que todas las embullen Oh, hola, Max Hmm, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Fantástico Y por mí mismo, voy a leer chico Muy pronto, voy a conectar con Victoria en el Club Vortex Creo que estás mejor de leer chico Buen punto Ahora, si te lo excusas Son todos los buenos pesados en esta caga de... de... instituto, Juan Puro bueno de saludable, ahí está la perra esta Hola perra Oh, mira, es Max Caulfield The selfie hoe of Blackwell Oye, ¿cómo estás? What a lame gimmick Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit The Daguerian processor You could barely even say that I guess you got your meds filled Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm We ain't moving Oh, wait Hold that pose So original Don't worry, Max I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria I'll get your bony ass out of my way Qué pesada la culia, Juan Fíjame cómo lo digo, Juan That's the first and last time I expect to hear that A ver I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel ¿Qué podemos hacer, Juan? I just want to get Victoria the hell out of the way No 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 Tiene una cara psicopata, ese culio, mira Como asesino en serie, así Ah Podemos tirar la virtud, eh Yo opino que teníamos que tomar el balón de fútbol americano y tirárselo en la vagina, Juan Ya, me va a bajar la estupidez, Juan A ver A ver Ah Ah Ya Ya Pero, ¿cómo lo hago para que se caiga, Juan? Hmm Hmm, hmm, hmm No Si lo sobre el tiempo, no creo que caeré mucho ¿O sí? Ah, está ya Ella me cae bien Es como súper solitaria, Juan, me da pena Como que le hacen bullying lo que wean, eh Y a Rika va encima No, pero ella no quiere hablar No ¡Guau! ¡Es increíble! Hay solo un camino alrededor de esto Ya, regominen No sé que vamos a hacer, pero vamos a regominar al agua Mira la que Ah, no, hay que agarrar la virtud de yo parece No sé que hice Pero bueno Creo que va algo a servir A que el agua no se pinte Vamos a pintarla Que espesaco Desagradable Tenemos que subir este Se supone como Tres horas Subir cinco escalones Está peor que yo Julio Pajero Casi Casi la hago Ok Let's see if this works Do you understand English? Get lost Chau el pico Ok Now where exactly Is the sprinkler valve No sé que hice De nuevo Pero lo que hice De nuevo Ojalá que funcione La weá Ojalá que funcione Tengo que irá a subir Diez escalones Bueno Ahora sí Creo que ahora sí Ahora sí Ahora sí Casi No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer El perro Creo que si la aprieto Mucho rato Creo que la buena Le da un derrame Serietal ¿No entiendes inglés? ¿Eh? Escucha No quiero Encerrar esa Pocaheta Y nuñar a poor Samuel Solo quiero Deberir a Victoria De la puta que se supe De la calle ¿Pero lo que tengo que hacer? No, güey. El agua me muere mucho, güey. No puedo grabar eso. Samuel está mucho más cerca. No sé qué hacer, güey. Vamos a hacer lo mismo de nuevo, güey. No, güey. No sé qué hacer, la puta madre. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Es mejor tengo que... Ah, mejor tengo que... No tengo que hacer la que se enoje. ¿Entiendes inglés? ¡Suscríbete! ¡Paparazzi! ¡Suscríbete! ¿Entiendes inglés? ¡Suscríbete! 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 Gracias.